... ¿Tú has quedado sin vida alguna vez en el mundo que no te pase? Con el nuevo SolarCase puedes abastecer tu necesidad. Solamente necesitas la energía solar para que tu cargador funcione. Es el cargador. No esperes más. Aprovechalo. Disfrútalo. Ve a cualquier tecrana y adquiere. No pierdes más tu tiempo. Disfruta. Gracias por ver el video.